Suena la campana, a boxear, pelea del semifondo, sale con todo. La tucumana Nadia González. Disponde Luján, no puede conectar. Bueno, bueno de Luján. Y me parece que no impactó igualmente en el rostro. Pero igual vale la intención de la catamarqueña. Traban. Luján. Se queda arriba. Responde González. Bueno, mano arriba de Luján. Traban a Nadia González. Aliendo, Natán de Luján, que vaya. Bueno, mano de la tucumana, conectó bien. Rayito González. Primero, mano de la tucumana. Saliendo, ahora bien, Daniel Luján. Cuando arriba, Tania González. Daniel Luján. Pelea del semifondo. Fueron seis atacadas. ¡Fueron seis atacadas! Miguel Vera venció a Mauro Puentes. Y ahora estamos viendo la pelea del semifondo. Entre la catamarqueña Tania Luján y la tucumana Nadia González. Traban recién iba a buscar. Tania Luján. Títulos, Tancos Unidos. Se viene el segundo asalto de esta séptima pelea de la noche. La catamarqueña Tania Luján quiere quedarse con el título. Se viene el segundo round de la penúltima pelea de la noche. Títulos, Tania González. Arriba. Bueno, bueno, González. Después de bien Luján. Van a buscar los dos. ¡Fueron seis! 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 Hola, Diego. De Tania Luján. La catamarqueña. Transmisión en vivo. Debo tenerlo. Dale, comentanos. Decinos desde dónde nos seguís. Aquí nos estás alentando. Dejame tu saludito también si querés. ¡Fueron seis! 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 Fueron seis! ¡Fueron 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 seis! y busca bueno esa combinación de golpes está en el Ojan responde González segundo round cuatro rounds y dos por uno lo comoda Cabezal a González dos por nuevamente Tania Lujanes a pupilo de Diego Privasan estamos hablando de Lujanes se va el segundo asalto de a poco final del segundo asalto entre Tania Lujana y Nadia González después Facundo Ochoa el catamarqueño estará cerrando este festival frente al Tucumano Alexis Salvatierra vamos Tania dice Camila Contreras saludos desde Tucumán vamos Nadia González dice Santiago Décima aliento Facundo Ochoa toda la suerte dice Eli Paez dejando también su comentario en la transmisión en vivo de Botineros pila de Simifondo la catamarqueña de Tania Luján frente a Nadia González de la provincia de Tucumán se va a venir el tercer round tercer round tercer round buena combinación de golpes de Luján alo va a cruzar a Nadia González cuando están en Luján arriba responde González lo que tienen la iniciativa es Luján trabanse para allí pelea de Sevifondo por el título Técnicos Unidos era lindo para Tania Luján bueno bueno la mano de Tania Luján buscando arriba responde ahora González se va a ir el tercer round final se viene ahora el cuarto y último round para saber quién será la campeona de este título Técnicos Unidos será la catamarqueña será la tucumana se viene el último round tres misiones que va a tener mañana estaremos con la gran final del fútbol de Andalgalá con Quijade Chackeago Frinta Salonense Guachachi la gran final del fútbol Andalgalense mañana estaremos desde ahí se va a ir el cuarto y último round cuarto y último round está arriba Tania Luján responde Nadia González vuelve a tragar Luján el aliento para Luján transmisión en vivo de Bateneros y por arriba Antalgalá González con ese yapa traba se va a venir el cierre del combate comentanos desde luego seguís a quién estás alentando porque se viene Facundo Ochoa en instantes frente al tucumano Alessi Salvatierra hoy estamos viendo a la catamarqueña Tania Luján ante la tucumana Nadia González lado de González de Luján buena mano de Tania de la catamarqueña quiere terminar mejor Luján este combate se va a ir la pelea acaba arriba a conectar Luján final del combate final del combate en independiente de San Antonio combate de semifondo entre Tania Luján en la catamarqueña y Nadia González de la provincia de Tucumán vamos a conocer el fallo de la pelea en instantes y ya se preparan y ya se preparan Facundo Ochoa el catamarqueño y Alexis Salvatierra de la provincia de Tucumán la teoría hasta 81 kilogramos por el título técnicos unidos acá también se está poniendo en juego el título técnicos unidos vamos a ver para quién será el aplauso para Tania Luján se va a venir el fallo de la pelea mucha suerte para Facundo Ochoa dice Isaías Paez se viene el fallo de la pelea paso de la pelea con excepción de los jueces vamos a invitar al candidato del técnico subido invitamos también al presidente de la tradición de voz al licenciado Bocinba a hacer la encuera al ganador ahí va subiendo ahí sube Leonel Varela el delegado suplente de todos en los unidos también está el presidente de la federación Hugo Silva para hacer intriga el cinturón se viene el fallo de la pelea ahí una ganadora y eso es para Tania Luján ganó Catamarca es campeona Tania Luján la catamarqueña se quedó con el título Bambapa Tania Luján le ganó a Nadia González de la provincia de Tucumán con toda la actitud González se fue bailando tirando besos a todos saludando a toda la gente mucha actitud para Nadia González se terminó consagrando campeona Tania Luján los títulos técnicos unidos gracias gracias